bueno nosotros continuamos con más aquí en el gobierno de la línea puntocom y estoy con el chocolate que es hijo y manager de luis vargas qué rol qué gran compromiso tienes tú muy grande el compromiso hermano muy grande porque hijo y madre ya la misma debe ser exigente como como profesional y como padre también bien obedecer de las dos maneras por la línea hablamos acerca de la reunión del día de hoy de idea que te pareció tú como manager e hijo de un artista yo la vi bien pero es verdad lo que dicen tienen que apoyar los talentos local también porque son los que viven aquí se hacen una fiesta con luis vargas por ejemplo local como están uno local entonces se le da porque y lo está apoyando viene uno de allá meta uno local y ahí va balanceando por ejemplo donde tú vives en queens en queens si tú si te apareciera un muchacho que tú te pudiera buscar tu menudo bueno para tú mantenerte cuando luis no esté aquí pues yo creo que tú lo haces claro porque no claro que sé entonces entonces cuál sería tu mensaje tú que ha demostrado atención canal da el chocolate ha demostrado ser consciente atención luís vargas el chocolate ha demostrado ser un profesional de lo que se llama un manager cuál sería tu mensaje chocolate para idea y para los artistas que la idea no es malo porque tiene su parecer pero que también la gente de aquí tiene otro que cuando llegue uno de república dominicana que abra un local y se da a conocer y quizá ganó luego se gana lo de él y puede llegar a una meta si se da bien conocer grande cuando que viene a los vargas viene pronto de gira septiembre por ahí y lo contacto cuáles son 7 1 8 4 90 9 3 8 7 no es el hombre ya todo lo sabe manager hijo y de todo el chocolate continuamos con más del gobierno de la línea a la gente de mao y la provincia la región saluda a mi gente de mao que siempre nos apoya lo queremos mucho en diciembre por allá canal da vamos para allá